De Catalán, el sprint de menos subida, espera Arturo, qué bonito pase para Ben Purava, y un rebote, el puño sin insistencia de Suárez, la pelota al área, está Catalán, cuando algunos piden mano y quedó muy lastimado, parece que es el lateral izquierdo Machado, ¿ah? Así es, el número 6, David Machado de Lanz, recibió pero el pelotazo en pleno de Catalán. Y lo dejó, lo dejó sin aire al jugador de Colombia. De pronto más abajo, no en parte noble. Ah, puede ser. Sí, le pega en parte noble, en el momento en que la pelota va aparentemente para una jugada de rechazo, y cae sobre el hombre del segundo palo. Sí, ahí en la mitad del camino, Catalán, que es el extremo, es lateral derecho, pero se ha convertido en el extremo por derecha del equipo chileno, porque por ahí Alexis Sierra, y va por fuera, Catalán, que fue suplente en el partido anterior. Tenemos 25 minutos de esta primera parte, señoras y señores, y este fútbol la recede.